Hola que tal mis panas como están el día de hoy, espero que se encuentren muy bien, porque aquí estamos el día de hoy, con un nuevo video. Así que si te gusta recuerda dejar tu like y suscribirte, ya que así me das tu apoyo. Bueno comencemos con la historia, era un día como cualquier otro, yo me encontraba jugando mi consola, pues, la verdad que yo soy algo adicto a eso. La verdad me distraía tanto en eso, que a veces ni me enteraba de lo que pasaba en la casa. Pero un día al ver mi madre que me obsesionaba mucho con eso, ella me dijo. Sabes hijo, ven conmigo, vamos a salir para que veas como es el mundo afuera. Ma usted sabe, que no me gusta salir, te ve la gente muy feo y no hay nada interesante que ver, a cambio aquí puedo divertirme así que no cuente con. Bueno ahorita me alistó y voy jejejej, la verdad que esa vez solo salí, porque si no estaba super jodido, mi madre me mataría. El caso es que mientras íbamos caminando por los lugares, mi madre me quería mostrar lo interesante de dejar los juegos a veces. Aunque para nada había algo bueno, hasta que en un momento pasamos por una calle muy curiosa, pues había un chico ahí. Pero él se notaba que era alguien de la calle y no se veía en muy buen estado. Oye niño y tu mamá. Yo no tengo mamá señorita, yo soy un huérfano, y no tengo nada ni a nadie. Por brecito niño, que te parece si vas a mi casa, te ofrezco algo de comer, y pasas la noche. Y si me roba los órganos. No te preocupes eso no pasará, confía en mi. Y así llevo a ese niño, aunque pensé que solo sería ese día, y ya luego buscaría ayudarlo o algo así, pero cuando me desperté, vi que él seguía ahí, y no pasaba nada, al final estaba ayudando mi madre. Pero el problema empezó, luego ya que ese niño no tenía pinta de que fuera a ser algo bueno. Bueno, mamá no es que sea malo, pero que pasará con ese niño que trajo. La verdad, me inquieta un poco como me ve, siento que quiere hacer algo. No seas envidioso hijo, él no ha tenido nada, quien sabe desde cuando, así que en lo que buscamos como ayudarlo él se quedará aquí. Pero mamá y si. Ya te dije, que no seas envidioso. Ja 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 si que te dieron en tu. Al parecer el plan era cuidarlo, en lo que buscaban que hacerle, pero de pronto mis sospechas se hicieron realidad, él buscaba, en todo momento llamar la atención, y me hacía quedar ver como alguien problemático. Pero lo malo es que cada vez que se lo decía a mi madre, pensaba que solo era envidia. Solo sabía algo, él tenía que irse ya, pues cada vez, se notaba que quería hacer algo peor. Pero, escúchame bien, sé lo que planeas, y no te saldrás con la tuya, haré que mi madre, te saque de aquí. ¿Entendiste? Si si lo que digas, no podrás hacerlos porque tu madre me quiere más a mi que a ti, sabes yo la verdad no soy huérfano, solo escape de mi casa, porque no me gusta ser pobre. Y quise ver si algún ricachón me cuidaba, y parece que tu mamá es muy tonta como para hacerlo ja 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 ja. Ahí mira lo que le hago a tu juego. No, pero que mierdas hiciste? ¿Estás loco o qué? ¿Qué? ¿Quieres pegarme ahora o qué ja ja ja? No te voy a pegar, te voy a matar. Gracias por ayudarme mamá, él me quiso matar, porque rompí su juego por accidente. ¿Cuál accidente si tú tiraste él? No quiero irte, como se te ocurre lastimar a este pobre niño. Él apenas se acostumbra a tener una buena vida, de seguro tiene hasta traumas, y tú lo quieres matar por un mugroso juego. Creo que enloqueciste, ahora lárgate de aquí y enciérrate en tu cuarto, no quiero verte. Mi madre por mis enojos ahora, me veía como el malo, lo malo es que me mantuvo encerrado en mi cuarto, por pensar que era una amenaza, y cuando por fin salí, decidí estar más en calma, si quería que me creyera que él no era de calle, tenía que ganarme su confianza otra vez, porque que me tomaba de loco cada vez que se lo decía. Pero pasaba el tiempo, y parecía que él se llevaba mejor con mi mamá y ella se veía feliz, y eso me hizo sentirme feliz, pues hace tiempo que no la veía así, y no hacía nada malo más que agredirme de vez en cuando, pero mientras mi mamá estuviera bien, lo soportaría. Yo me había rendido, si se quería quedar que se quedará, pues al final no era tan malo como parecía, bueno eso creía. Una tarde me fui a bañar en la oficina de mi casa, y él me habló. Dime que te paso, ya no has tratado de culparme o algo así, hasta pareciera que no te importa que esté aquí. Claro que me importa, solo que mientras no le hagas algo a mi mamá y ella sea feliz, ignore que quieras hacerme algo, porque para mi, mi mamá es muy sagrada, ahora no me molestes, que estoy tranquilo. Ah bueno, pues mientras no te metas conmigo no te haré nada, no te creas, yo quiero todo para mi, y tu solo eres un estorbo. Espera que ooo. Lo siento, pero aquí hay alguien de sobra, y como no te irás de aquí, yo te mate jajajaja. Lo sabía, ahora te atraparon basura. Pero de que hablas, y como ves que estás bien. Digamos que todo esto fue una trampa para ti, sabía que me atacarías cuando creerás, que te daba la ventaja, y aproveché eso para que mi mamá fingiera que salía, pero en realidad ella lo vio todo. ¿Qué? Entonces todo era cierto, tú eres un mentiroso, yo confié en ti, y trataste de matar a mi hijo. Eso no te lo perdonaré. Piedad, por favor. Sabes, lamento mucho no creerte hijo, me dejé llevar por el momento, cuando nunca debí dudar de ti. No mamá soy yo el que debe disculpar, no te he tratado como te mereces, así que te pido perdón. Y así al final de todo, es niño con derecho no se supo más de él, se fue de aquí y yo hacía más caso a mi mamá. Porque ahora entiendo, que pase lo que pase, ella es la que estará para mí.